¿Qué está pasando mi gente? Es rapidito, tempranito, voy a hacer unas impresiones junto con un gameplay del jueguito de Star Wars Hunters que acabo de jugar, le he metido como 4 partidas y está super nítido, ¿ok? Así que vamos ya. So, básicamente este es el juego como tal. El juego de verdad se ve super, super bien. Y me gusta, corre bien, mano. Mira, una vez vas pasando, tienes como un mini tutorial que te va llevando varias cosas dentro del juego y una vez ya vas pasando las cositas, te va obviamente liberando y abriendo todas las otras partes de lo que es el shop, que es el social, que es el rank, que es el events y todo ese abuelto, ¿ok? So, aquí básicamente te vas a llevar, ¿verdad? Estabas ahora mismo, yo estuve en un training, la primera parte del juego te lleva básicamente con este tipo de training para que aprendas a jugar y te va liberando en batalla tras batalla hasta que el juego ve que ya tú estás jugando super bien, ¿ok? So, aquí básicamente pues acá tienes los típicos daily quests que tú puedes usar, ganar dichos chavitos, tienen también su propio, eh, su propio... Ah, ok, no puedo pasar de aquí todavía. Vamos a pagar, vamos a jugar, vamos a ver. Este es un matchmaking, está bueno, me gusta, bueno, en verdad, me gustó un montón. Yo llevaba esperando este juego que saliera literalmente desde que lo anunciaron, ¿ok? Y verlo ahora disponible y jugarlo está nítido. Adelante lo que tengo son estos dos jugadores disponibles nada más, este, estos personajes. Ah, con el, el, el... Y el tanque, ese es el trooper. Vamos a ver si no. Ok, esto es bien similar a lo que es Overwatch, es bien similar, pero en el mundo de Star Wars. Y de verdad, corre super bien, obviamente lo puedes jugar también en iOS, Android y acá en Nintendo Switch. Pues la verdad no lo he visto en ninguna plataforma. Y ya me caí, me caí. Ay, Dios mío, qué bruto. Si pierde, obviamente le das un punto al equipo contrario. Ve, 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 gracias. Obviamente el típico botón, eh, ahí dispara, tiene un pequeño special, que lo hace a la X, por ejemplo, le das ahí. Si le das headshot, obviamente le quitan más daño. Ahí está. Y es, lo vemos, básicamente es esto. Digo, no sé si todavía mientras vayas jugando ahí será que vayan unloqueando nuevas cositas. Pero por lo que puedo ver es que esto es un momento rito. Ah, veo que hay que despechar esto con la alentas, con la alentas, ya, ya, ya. Hay varios power-ups en el piso, te los puedes ir cogiendo, no está, no va a estar de vida. Claro, yo sé que se ve algo bastante sencillo. Pero está cool, está cool, me gustó. Y ganamos la victoria, está chévere, el juego está bueno. La verdad es que el juego está bueno, a mí en lo personal me gustó un montón. Y salen varios personajes, este, digo, o sea, los extortroopers. Este que está en el medio es como un nuevo, yo no lo había visto. Y es la cara como tal de videojuegos, todo está cool. Karigan Gamers, si le quieren añadir ahí, ustedes saben cómo me buscan. Y aquí le hacemos clean de los premios. Vamos a ver. Pues va liberando diferentes habilidades que tiene el personaje según los vas a utilizar. Dice quest challenge. Ok. Ok, ahí estamos. Este es mi claim, mi puntito. Arena Rewards, perfecto. Pues que, tienes quest container series of challenges. Tienes como retos dentro de cada parte que vayas a trabajar, que vayas a jugar. Puedes, obviamente, subir los, 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 que hay, que hay certain hunters. Tienen mastery quest. Que las puedes también desbloquear para que puedas jugarla. Este, digo, me imagino que son habilidades que les puedes sacar a los primeros personajes. Y te van a seguir dando cosas y toda la vuelta. So, esos son los, así, esos son los gráficos que tiene el juego como tal. Eh, yo me imagino que hay que tener, tendrá un pasecito. A ver, eh, vivo Rewards. A ver, tenemos un, ah, Quest Rewards. Ok, sí. O sea, vayas haciendo los quests, te dan todos esos tipos de, de, ah, que nice. Alright. Estos son los eventos. Eh, tiene shop, obviamente, en el shop clásico. Compran las cositas. No sé que si está en buen precio o no. La verdad es que no he escultado como tal el precio específico. Mírame, lo, 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 lo gratis, lo gratis, me lo gratis. No, 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 quiero lo gratis, lo gratis. Mírame, eh. Bondo el... Ahí estamos. No, no, te vengo. Cuando ves que se pone como un cuadrito alrededor, eh, ahí es que está. So, voy a investigar esto un poquito más con calma. Obviamente tienes que pagar si quieres liberar ciertos otros personajes. Este, para que los puedas utilizar. Le veo típico las armas y toda la vuelta. So, estos clásicos dentro de este juego. Vamos a jugar una partida adicional. Y vamos para encima. Déjame ver en social. Cómo sale esto acá. Ok. Ah, juegate ocho matches para que puedas desbloquear lo que es la parte social. Entonces ya saben cómo correr esto. Hunters, yo estaba usando a este. Este me gusta un montón. Lo estaba utilizando. Ve, aquí te enseña los upgrades que tengo disponibles. Ok, ya. Graffle, ok. Missile Launcher. Y nido. Si te lo estaba usando, es muy bueno. Ok. Ahí estamos. Esto está cool. Alright. Vamos para encima. No, no. Eh, nombre. Ok. Ok. Vamos allá. Vamos a darle play. Vamos a una más. Vamos casual. Yo no sé si a medida que vaya pasando el tiempo, van a continuar abriendo diferentes modos de juego. Yo entiendo que si este juego acaba de salir hoy. Así que, por lo pronto, disfruta de lo juego está bueno. Eh, este me gustó un montón. Yo imagino que a otras personas le liberan diferentes otros personajes para que no todo el mundo tenga los mismos. Como, tal vez, uno. A menos que ya le hayan metido dinero al juego y lo hayan comprado y lo hayan jugado. Tenga, está específico. Pero, por lo demás, tú sabes, se ve bien. Ah, qué bien. Tenemos el tickle. Es un 4 vs 4. Es lo que hay. Es lo que hay. Este es el que he estado usando, el de que me dioron el juego. No, 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 no es personal. Pues, ¿me escuchan a la de Ahsoka? Vamos a tener ese toquecito ahí de no personal. Venga, voy a ir los del ice, se igual dan duro. Cuidado. No, 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 no. Yo, 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 whoa. Now you're all in trouble. I always give my mark. Time for some fireworks. Caralho, eh. Unlocked. Unlocked. Ahí ahí ha despertado el mío, me estás matando. Agua, agua. Agua, agua. Ah, by the way, si mientras vas jugando, dejar la arma pegada y no le da descanso, se agota. Ve, comí ahora. Le da, si no le da, te le da break la, la calienta, la calienta. La calienta el animal. lo que sí es que tengo dudas si va a tener múltiple el day one que es la que hay tengo que verificar esa cuestión de los jugadores me imagino cuando cuando liberé imagino que parte del social entiendo yo que pudiera salir machado con panas tuyo así que es importante que a la hora que vayan a jugar que jueguen para que entonces nos podamos jugar juntos lo voy a estar estremeando prácticamente por la noche de hoy martes y mañana miércoles i always get my mark all right Tamo aquí, tamo aquí ¡Ganeamos de duro! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Esto es lo que es el juego! ¿El juego está bueno? De verdad está bueno, me gustó Tengo que decirlo, de verdad De corazón me gustó Está bueno, está bueno Está bueno De verdad que... Jueguitos así Y como tal así El temático de Star Wars Un palo Ok Pues nada, hasta aquí básicamente Voy a dejar lo que es el... El gameplay Estas son mis primeras impresiones El jueguito está bueno Honestamente me gustó un montón Está chévere Me imagino que sigues sacando Un montón de cosas Una vez Vas Siguiendo Sigue jugando Vas a sacar un montón de cositas Tengo que ya realmente ver Qué tal Tiene que ver toda esta vuelta Hombre Lo que tengo que ver realmente es ver Qué es lo que te da cada cosita Qué es lo que te desbloquea Y toda la vuelta Pero por el momento En lo que tiene que ver con el gameplay El juego está bueno Así que si te interesa jugar este jueguito Está gratis Free to play en el Nintendo Switch Vas a bajarlo Te va a aparecer literalmente así Puedes buscarlo en el... En el Nintendo eShop Y te va a salir, ok Lo puedes jugar en Android Lo puedes jugar en iOS Y lo puedes jugar también en Nintendo Switch Creo que la conexión se conecta En los tres simultáneos No es problema Tiene ese crossplay, cross progression Porque lo puedes jugar Lo puedes linkarte con cualquiera de esas cuentas Si me equivoco en eso Pues me disculpo en este empranito Pero eso es lo que hay Así que, cori Espero que les haya gustado este video Rapidito Déjame saber si le empiezas a meter Y hoy lo vamos a jugar A las 9 de la noche Y mañana Desde las 7 y pico Ya estamos también en directo, ok Así que los quiero, mi gente Se me cuida, bye